Vamos a la Argentina, a la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Está como ventoso, nublado y medio fresco. Exactamente, porque el viento cambió al sudeste, tal como estaba previsto, pasó un frente frío en horas de la marugada y aumentó la nubosidad. Ahora bien, este cambio de temperatura será dentro de todo leve, porque hoy y mañana las mínimas van a estar entre 15 y 16 grados, cuando la semana pasada tuvimos valores mucho más abajo, promedando los 6 a 8 grados, o sea, no vamos a volver por ahora a esos valores. Lo que va a bajar mucho es la máxima, porque el viento de componente sudeste trae humedad y mucha nubosidad. Hay nubes, no esperamos lluvias para hoy, no hace falta paraguas, ni pilotos, ni nada por el estilo. Un día así, mucho más nublado, por respecto a ayer, que no tuvimos ni una sola nube, donde la máxima llegó casi a 29 grados, hoy tan solo será de 21 a 22 en la tarde y noche templada, húmeda y ventosa, hoy esta noche, con cielo cubierto y 16 grados. Templado o fresco, más bien. Ya mañana la mínima va a estar promediando los 15 grados, bien parecido a hoy, máxima de 22, viento del este, un día un poco más inestable, mañana más cargado de nubosidad, y cuando digo inestable, me refiero a que no se descarta la chance de alguna llovizna o alguna precipitación débil y aislada producto de la abundante nubosidad y de la humedad, pero es baja la chance. Vean cómo termina la semana, ahí volvemos a valores más cálidos, jueves y viernes, el viento que rotará al norte y al noreste, miren la mínima y la máxima del viernes, 19 de mínima, 27 de máxima. Calor otra vez, pero también lo que les adelanté ayer y que se va confirmando es la tendencia para el fin de semana. Sábado, cielo cubierto, lluvias y tormentas en la ciudad. Oh, guay. Buena semana para descanso. Bueno, Sergio, muy bien.